Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar que me estén escuchando, con todo mi amor y con todo mi corazón, voy a brindarles hoy la clase número 6 de Runas Vikingas. Espero que la disfruten, que me respondan las tres preguntitas que les voy a dejar durante la clase, no se las dejo todas juntas, les digo pregunta número 1, pregunta número 2 y 3, por separado. Un beso grande para todos y ¿qué les parece si ya comenzamos? Vamos a empezar con la primera luna que vamos a ver hoy que es Eigua. Como está escrito acá, que es la runa número 3. Esta runa tiene que ver con el simbolismo de fortaleza, de centro, que todo lo contiene, pero a la vez es una runa que también nos suele advertir o prevenir, defensa, advertencia y prevención. El poder de desviar, evolución, el contenido simbólico de esta runa Eigua es su símbolo de protección y rechazo de fuerzas malignas. El grafismo de la runa Eigua forma una línea vertical, el yo, el tronco del árbol, anclada firmemente las raíces, con una línea inferior inclinada, fundada en el pasado, con las bendiciones y fuerzas de los antepasados y los orígenes. Luego se extiende y afianza en lo alto, el follaje en otra línea inclinada que representa la unión al futuro al destino más alto. Esta runa indica claridad y conexión con las fuerzas superiores para lograr lo más más alto de nuestras potencialidades. Entonces, el significado de la runa Eigua, por su solidez, el significado de la runa, se asocia con estabilidad, temple, buen carácter y madurez. Es una runa muy propicia que habla de protección, estabilidad y logros. Cuando aparece en una lectura, nos recomienda la aceptación total de nuestro pasado y responsabilidad por nuestro destino o futuro. también hace hincapié en la comunicación y advierte que con las pruebas se desarrolla el poder de prevenir y desviar los ataques, bloqueos y las derrotas. Pero nos muestra que hay que mantener alerta y no actuar hasta que estén dadas las condiciones. Al detenernos y observar, desarrollamos una nueva visión y descartamos las conductas negativas. generalmente también anuncia un periodo de espera para que el pozo se llene de agua, pero la demora puede traer beneficios. Necesitas paciencia, claridad y desarrollar la habilidad de ver las consecuencias antes de actuar. Una vez tomada la decisión, actuarás con seguridad y el universo apoya tu acción y te da poder. La Runa Iguaz aconseja, pon tu casa, tu trabajo, tus asuntos en orden, atiende tus actividades, permanece claro y consciente y espera nuevas señales para actuar. Recomienda prever las consecuencias de tus actos antes de hacer nada. Una vez que tengas clara tu decisión, podrás llevar a cabo la acción sin mayores esfuerzos, pero ahora debes esperar un mejor momento. Aceptar los bloqueos con paciencia, no hacer nada apresurado ni radical, ni forzar aquello que deseas ver manifestarse. Ese es el consejo de la Runa. El significado de la Runa Iguaz invertida, invertido, esta Runa carece de posición invertida. Entonces, defensa, poderes de conjuro, otros nombres que de esta Runa es Iguaz, Eot, Ieu y el elemento es fuego. Le vamos a ir agregando algunas cositas. Las claves en la estrategia, la defensa, la paciencia, el control de la situación, la previsión. Con el tarot, ¿con qué carta la podemos comparar? Con el rey de espadas. Con el horóscopo, con el signo de escorpio. Esta Runa está relacionada con las dificultades que surgen al principio de una nueva vida y las defensas que levantamos ante lo desconocido. A menudo anuncia un tiempo de espera y, por lo tanto, su principal consejo es la paciencia. Si existen obstáculos en tu camino, recuerda que el atraso puede resultar benéfico. No te muestres ansioso. Es necesario que la fruta madure en la rama antes de cosecharla. Se te aconseja prever las consecuencias antes de actuar. Una vez que tu decisión está totalmente clara, podrás llevar a cabo la acción sin mayores esfuerzos. Aprovecha el momento para poner en orden tu casa y atender tus asuntos personales. Preguntar del que hay Waz nos dice que hay defensa, que no se está vulnerable o totalmente desprotegido. Y estratégicamente uno se hace en una posición buena. Incluso puede surgir un respaldo. Puede decirse que la situación se encuentra como que está bajo control. ¿Me entienden hasta acá? Bueno, terminaríamos ahí con esta runa EIWA. Vamos a la runa EIWA. La número 14 está relacionada con el simbolismo de cambio representado por un cubilete para jugar a los dados. Pero también nos habla del destino del consultante, iniciación, algo oculto, algo secreto, un asunto confidencial o proceso interno, sorpresas, lo inesperado. Contenido simbólico de la runa PERP está asociada con el ave FELIX, el ave mística que consume en el juego para luego resurgir de sus propias cenizas. Eso nos lleva a un nivel simbólico a relacionar el ámbito de la consulta con movimiento, poderosas fuerzas de cambio y renovación. También PERP sugiere un cubilete de dados como mecanismo para echar suerte. Y esta interpretación de PERP es muy empleada para recordarnos que lo que consideramos asar no es más que la consecuencia de las acciones del pasado y del que debe ser. El significado de la runa PERP significa literalmente extractos primarios que rigen la vida, los extractos más profundos del ser. Estos extractos están autodeterminados por las acciones pasadas. Son las leyes que gobiernan a todos los seres, dioses y hombres. Esta idea es semejante a la del karma hindú, en el cual la ley de la casualidad funciona de manera invisible como una acumulación de hechos. En consecuencia, al parecer PERP nos indica que están actuando profundas fuerzas de transformación interna y lo que se logra no es fácil, ni puede ser comprendido de inmediato. Algo relacionado con la situación que ella representa, está oculto, disfrazado o permanece en secreto. PERP anuncia por el lado de lo mundano probables sorpresas como ganancias repentinas, el inicio de una relación inesperada, mueva actividad, etc. Por el lado espiritual es el momento de elevarte por encima de lo cotidiano y lo ordinario, como en el vuelo de la vez fénix, para adquirir una visión más amplia y ensanchar tus horizontes, libre de trabas, por sobre la decadencia de la vida corriente. Por otra parte, PERP se encuentra que el externo es solo un reflejo de lo interno y que existen fuerzas ocultas, aspectos secretos o no evidentes, de modo que debajo de lo superficial se esconde el verdadero motivo que da sentido a la situación que analizas. PERP quizás exista la necesidad de revelar algún misterio. PERP también señala habilidades psíquicas, nacimiento o inicio de algo y sorpresas que serán agradables o no, según cómo esté aspectada y cuáles rulas la circundan. Hay cosas ocultas que pueden manifestarse bajo la influencia de PERP, objetos perdidos que son hallados, un enamorado que declara su amor, noticias y de todo tipo de sorpresas o asuntos inesperados. PERP indica un misterio, algo que está más allá y demuestra comprensión y demuestra ilimitadas capacidades de manipular las cosas. Si están derechas las fuerzas primarias o no, actuarán caminos secretos y escondidos para el bien del consultante, pues están operando a su favor profundas fuerzas de transformación interna y lo hacen de manera escondida. PERP, entonces, una de las cosas que les voy a preguntar es con qué está asociada la runa PERP y por qué, y también qué aconseja esta runa que ahora les voy a explicar. Ser consciente, dice el consejo de las poderosas fuerzas de cambio que están trabajando en tu vida, aunque tus logros no sean fáciles o evidentes, en un primer momento ten por seguro que avanzas. PERP advierte que se revelan secretos y por lo tanto se pierde cierta claridad del poder mágico o aura de misterio en aquello que es develado. Quienes están trabajando con el aprendizaje rúnico sabrán que están listos para recibir información secreta. PERP, por demás PERP te aconseja no enfocarte en los resultados ni atarte a los recuerdos del pasado, pues eso te impide vivir el presente, que es único en tiempo real. El pasado ya pasó y el futuro está por llegar. Lo único con lo que cuentas es el aquí y el ahora. Bueno, ya les dejé dos preguntas, falta una tercera. Vamos a continuar con el significado de la runa PERP pero invertida. Los viejos estilos y viejos caminos llegan a su fin. Al mismo tiempo en tu vida se evidencia obstrucciones, obstáculos y postergaciones. Que te agobian, tienes la posibilidad de que esta aparente negatividad como mala suerte puedes reconocer en los obstáculos, los desafíos y el aprendizaje que te conducen en el proceso de iniciación que estás experimentando. De esta manera, cada retroceso, cada calamidad se transforma en una prueba de carácter. Tu ser interno está cambiando. En tales circunstancias ya no eres ni serás el mismo de ayer. Este cambio exige paciencia, constancia y perseverancia. Pero al mismo tiempo necesitas estar centrado, alerta y abierto a los cambios. Iniciación, asuntos secretos, otros nombres de esta runa pueden ser Petro, Peorl, Pedro, el elemento es el agua, las claves son el misterio, la búsqueda de la verdad, la suerte, las oportunidades, los logros, las sorpresas. Si lo vamos a comparar con el tarot, se compara con la carta del mago, y que está asociada con el ave félix, esa ave mística que consume en el fuego para luego resurgir de sus propias cenizas. Están en movimiento poderosas fuerzas de cambio y renovación. Por el lado de lo mundano, es probable que haya sorpresas como ganancias repetidas o inicio de una relación inesperada. Y vamos a continuar con nuestra próxima runa, que es a de Gis, que está asociada, que es la luna número 15, a las ideas de protección y de defensa. El contenido simbólico de la runa de Gis, el grafismo de esta runa de Gis, es simétrico, acá lo pueden notar. Se forma con una línea vertical y dos líneas oblicuas, en el tercio superior de esta, con lo cual se forma el esquema de un hombre con los brazos abiertos y elevados al cielo. En un gesto de oración, de solicitud, de protección o agradecimiento. Por otra parte, parece ser quien soporta un gran volumen sobre su cabeza. Columnas con esta figura se utilizan universalmente para la construcción, donde los entramados son empleados con un punto de apoyo para techos y terrazas, pues son capaces de sostener grandes estructuras, como los cuernos curvos del alce. La runa de Gis se asocia con la idea de protección. Al Gis también nos recuerda al junco que se dobla pero no se quiebra. El significado de esta runa al Gis se asocia a las ideas de influencia afortunada, amistad, protección, victoria, salud, placer, plenitud, éxito, escudo, defensa, protección, rechazo del mal. Posee connotaciones defensivas, indica la moderación y el resguardo. Es el augurio del buen discernimiento. Es una runa de conciencia y conocimiento. Concede protección y nos anuncia victoria. Representa un recinto protegido por dioses, augura seguridad en la lucha. Por todo ello, anuncia nuevos caminos por transitar y protección contra los ataques. Dado que es una runa de transición, indica nuevas oportunidades y retos. Con ello es la presencia de las influencias no deseadas que llegarán acompañados de quebrantos o malas influencias. Sin embargo, la runa del Gis es el poder de la vida, la lucha del espíritu humano por avanzar y superarse. Lo cual nos recuerda que es el avance hecho con el corazón puro. Será protegido por energías superiores. Al Gis actúa como el espejo del guerrero espiritual. Aquel cuya batalla siempre es consigo mismo. Y le recuerda ser consciente de que su verdadera protección es una conducta impecable y oportuna. Por demás, la templanza y la cortesía son las características de los poderes de la protección de esta runa. ¿Qué aconseja la runa del Gis? Si te encuentras padeciendo algún dolor no físico, obsérvalo. No trates de ocultarlo y negarlo. Enfréntate a lo que estás sintiendo. Hacerlo será tu progreso. Y con la runa del Gis sabrás que algo superior te protege. Aléjate del camino fácil y cómodo. Controla tus emociones y no te hundas en falsas sensaciones. No sobrevalores nunca tu fortaleza e importancia. Esquiva el egoísmo y aléjate de la gente que prefiere que los demás vivan por ellos. Sus batallas personales. Deja que la sabia naturaleza, que es el universo, te indique hacia dónde ir. Busca la armonía física y emocional. No hay cambios favorables sin una actitud objetiva frente a la situación que te preocupa. La mejor prevención en esta circunstancia es el control de los sentidos. El significado de esta runa invertida, las oportunidades y nuevos retos son característicos de la runa del Gis invertida. Con esos a menudo llegan también influencias indeseables de las cuales es necesario protegerse. En estos momentos tu máxima protección es actuar apropiadamente y en el tiempo apropiado. Al Gis te recuerda que progresarás y saber eso podrá servirte de protección en los momentos de duda. Puedes sentirte vulnerable. Cuida tu salud y no agregues más cargas a las que puedes sobrellevar. Analiza cuidadosamente tus asociaciones de estos momentos y si crees que es apropiado involucrarte con gente que te está usando, permanece consciente de este hecho y asume la responsabilidad de tu propio estado. Solo de esa manera podrás beneficiarte y sin embargo independientemente de si tu empresa tiene éxito o fracasa, no te preocupes demasiado. Tal vez no ganes, pero jamás perdaré. Ya que puedes aprender de lo que está sucediendo. Esta runa es protección, poder creativo, el junco. El elemento es el hielo. Las claves son la preservación, la curación, la protección, la defensa del médico, los cuidados. Al Gis comparada con el talón la podemos comparar con la carta del mundo y en el horóscopo con el signo de canta. Entonces, con esta runa vamos a dejar Sigel para la próxima clase y nos vamos a ir despediendo, pero no sin antes decirles que necesito esta vez que sí me respondan las preguntas de una manera completa, lo mejor posible y con sus palabras. La otra situación es que son tres preguntas por cada video que les dejo y les doy poquitas runas en cada clase para que ustedes las puedan ir aprendiendo poco a poco y bien. Bueno, mis amores del alma realmente lo son, porque amo muchísimo cada uno de mis alumnos. Siempre los amo, quizás aunque no los vea, pero sí quizás por nombres los conozco. Les agradezco infinitamente a cada uno por estar aquí en este momento, escuchándome en mis videos que, bueno, un poco desordenados, se me dan vuelta la cartita para que ustedes las puedan ver. Me tomé el trabajo de hacerlas grandes para que no tener que mostrarles una runita desde lejos que casi ni la van a dar. Bueno, los bendigo con todo mi corazón en el nombre de los ángeles de luz, que tengan luz, paz y amor para su vida por siempre. Amén. Gracias.